En Quintana Roo nos comprometimos a impulsar un modelo de transporte público moderno, seguro, amable y correcto encambiente, garantizado a través de la libre movilidad del Estado. Los taxis de nuestras ciudades viven con una severa crisis porque requieren de mayor atención, de mayor servicio y de mayor mercado. Se han creado atrapados en un esquema de trabajo que requiere de mejora, de innovación y de movilidad. Por eso debemos sentar las bases de un modelo innovador que en el diario y largo plazo transforme la calidad de servicio. Quiero reiterar que en el esquema de movilidad mi único compromiso es con la ciudadanía para que juntos construyamos el modelo de transporte público seguro, moderno, funcional, y amigable con el medio ambiente. Y aquí quiero ser muy claro, el gobierno del Estado no va a favorecer a unos o a otros. El centro de nuestro interés es esencialmente el usuario, aunque por supuesto nuestro objetivo es beneficiar también al operador. Gracias. 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 Gracias.